Gracias. Hola, Dan. Ok, buen día a todas, todos. Estamos ahora en la presentación que se llama Forma urbana y productividad en México. Y tenemos la participación de Jorge Alberto Montejano Escamilla, en mi extrema izquierda. Él es doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, tesis excelente cum laude y arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor e investigador titular C y coordinador de proyectos en el Centro de Investigación en Ciencias de Transformación Geoespacial, Centro Geo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, miembro de la Red de Estudios de la Forma Urbana. Y sus líneas actuales de investigación son metropolización del territorio, forma urbana, movilidad, lógicas y modelos de localización, vivienda social y sistemas de formación geográfica aplicados a la planeación y a los estudios urbanos. También nos acompaña Juan Manuel Núñez. Él es doctor y maestro en geomática por el Centro Geo, tiene estudios de ingeniería topográfica y geodesia por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador asociado en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Sus líneas de investigación son geomática aplicada al monitoreo de bosques y áreas verdes, análisis espacial para la valoración de servicios ecosistémicos y percepción remota urbana. Y también está con nosotros, aquí a mi izquierda inmediatamente, Blanca Estela Garza Acevedo, y es doctor en Economía por Universidad Nacional Autónoma de México. Es académica en el área de teoría económica y en la de métodos cuantitativos, de la licenciatura en Economía de la Universidad Panamericana y en el posgrado de Administración y Finanzas de la Universidad del Valle de México. Es integrante del Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, realizando trabajo de investigación en evaluación de política pública y en el estudio del mercado de trabajo y la desigualdad salarial regional. Su línea de investigación incluye en evaluación de política pública, mercado de trabajo y desigualdad salarial regional, modelación econométrica espacial para análisis regional, y actualmente realiza la investigación postdoctoral en el tema Forma Urbana y Productiva de México, en el Centro de Investigación en Ciencia y Información Geoespacial, o sea, Centro Geo. Entonces, pues les damos la palabra para que primero nos saquen de dudas de qué significa esto de forma urbana y productividad, que pone juntos a expertos en cuestiones espaciales con expertos en análisis económico, y lo que eso significa y potenciar utilidad para una institución como Linege. Entonces, pues tienen 20 minutos. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas tardes, días todavía. Bueno, este proyecto, no sé si ya la pueden presentar la presentación. En realidad es un proyecto muy interesante y muy enriquecedor porque tiene muchas disciplinas incluidas. Estamos arquitectos, geómatas, ingenieros, economistas, metidos en un proyecto que trata, originalmente trata de entender cuál es la relación entre la forma urbana o la estructura urbana y la productividad. Camilo Caudillo, que está aquí también con nosotros, ha sido fundamental para generar los modelos estadísticos. Tuvimos apoyo también de Pavo Monconen, de UCLA, y de Eric Guerra, que han sido unos colegas con los que hemos estado trabajando. Pavo Monconen fue el que lanzó primero la hipótesis inicial, que a continuación la voy a explicar. ¿Qué sucede? Durante el último sexenio, la política pública en países avanzados empujó la idea de la ciudad compacta, como si fuera el santo grial. Y estas mismas políticas públicas aparecían en todas las plenas nacionales de desarrollo, sin tomar en cuenta la ubicación de la industria y sin tomar en cuenta que la base económica en países en vías de desarrollo son completamente diferentes. Entonces, por otro lado tenemos que la manufactura es una actividad altamente consumidora del suelo, y la primera hipótesis derivada de un hallazgo de nuestro colega Pavo Monconen, que decía que la productividad en la periferia era… bueno, la productividad en la manufactura era mucho más alta bajo esquemas de dispersión urbana. Pensamos que habría que investigar más esto, porque de ser cierto, pues estaríamos aplicando políticas contrarias y no reconociendo o minando el potencial económico. Además, la relación entre estructura y productividad en países latinoamericanos es muy poco estudiada, apenas empezamos a ver algunos otros estudios de colegas brasileños. ¿Qué diferencia entre forma o estructura urbana? De alguna forma, podríamos decir que es lo que vemos físicamente y la estructura es lo que tenemos que analizar espacialmente para que se haga explícito, por ejemplo, como la localización de los empleos. La pregunta de investigación es muy sencilla, las ciudades que crecen de manera más compacta, son más productivas, sí o no. Entonces, rápidamente, en términos de teoría económica, sabemos ya desde hace mucho tiempo que las economías de aglomeración aumentan la productividad, particularmente en las ciudades, pero también que existen límites o, digamos, un punto de quiebre de estos beneficios, donde se empiezan a generar deseconomías. Lo vemos nosotros a diario con el tráfico, la contaminación, los crímenes, todos estos son hándicaps. ¿Qué sabemos también entre el tamaño de las ciudades y la productividad? Pues ya empezamos también a saber que, como dirían los gringos, bigger is better, en términos de productividad. Los estudios que han encontrado, digamos, un aumento en la productividad con base en la base de la población, el tamaño, generalmente son norteamericanos y europeos. Aquí hay algunos casos donde se supone que al doblar el tamaño se aumenta entre 3 y 10 por ciento de la productividad. Otros estudios, por ejemplo, de Brian West, argumentan que se aumenta hasta el 15 por ciento. En este caso, no sé si alcanzan a ver la gráfica, para el caso mexicano también, pues tenemos una relación muy parecida al sistema norteamericano, donde entre más grandes son las ciudades, son las más productivas. Claro, en nuestro caso encontramos unas ciudades muy interesantes que dan pie para otra investigación, que es el rol de las ciudades intermedias, que en esta gráfica son claramente, se están desempeñando mucho mejor por la relación del tamaño con respecto a lo que están produciendo. Bueno, ahora, ¿qué sabemos entre forma urbana y productividad? Pues también sabemos que las ciudades más densas son las productivas, que las ciudades más dispersas en Estados Unidos y en Europa reducen los niveles de productividad laboral, básicamente dado por las distancias que se tienen que recorrer en los commutings, y que aumenta la productividad laboral en estructuras territoriales policéntricas, esto con base en estudios norteamericanos, pero también varios europeos y coreanos. Ahora, ¿qué pasa con estas teorías en México? Nuestro colega Pao Monconen hizo un estudio seccional para las 100 ciudades más grandes de México, para el 2010, y encontró una relación negativa entre densidad y productividad laboral, es decir, entre más dispersa la ciudad, era más productiva. Y esto, ¿qué implica? Pues implicaría que si nosotros seguimos aplicando políticas de densidad a lo loco, pues estaríamos minando el potencial productivo. Ahora, estos hallazgos contraintuitivos de Pao, pues detonaron una investigación antes de solicitar todavía el fondo al INEGI, para ver si este hallazgo en un corte seccional se sostenía a lo largo del tiempo. Si se sostenían a lo largo del tiempo, ¿qué variables de la forma urbana relacionadas con la dispersión son las que se relacionaban con esta mayor productividad laboral? Queríamos también probar diferentes métricas de forma o estructura urbana y Camilo siempre anda jugando con probar modelos estadísticos más sofisticados. Entonces, esa fue la primera aproximación. La relevancia de la investigación, en esta gráfica la pueden ver, si no más o menos claro se las explico, la gráfica de la izquierda en el color verde se muestra la población ocupada y la evolución de la población ocupada en manufactura, servicios y comercio. Podemos observar que donde menos se ocupa mano de obra es en este rubro de manufactura y al mismo tiempo ese sector más productivo desde el 95 hasta el 2015. Entonces, si nosotros miramos este potencial productivo, aunque sabemos que la economía está estancada desde hace tiempo, pues estaríamos cometiendo una tontería. Hicimos un trabajo bastante extensivo del estado del arte para reproducir varias métricas de forma urbana, ¿por qué? Porque el fenómeno de la dispersión es un fenómeno muy complejo y no solamente puede ser descrito por una sola variable, la densidad puede haber una estructura con poca densidad, pero que en realidad no sea una estructura definida como dispersa. Entonces, necesitan de distintas métricas que van haciendo alusión a esta dispersión. Primero tomamos las diez métricas más citadas de la literatura, Camilo fue agregando en esta última etapa algunas otras métricas diferentes, también de forma, pero también algunas relaciones, por ejemplo, con la complejidad, no qué tan compleja son las dinámicas en las ciudades y si se relacionaba con la productividad. Hasta antes de solicitar, digamos, el dinero al fondo, encontramos en un panel primero del 90 al 2010, que sí las tesis de Pau Monconen se sostenían a lo largo del tiempo, muy débilmente, muy pocas variables de la forma urbana fueron consistentes con su hipótesis de mayor productividad, mayor dispersión, sin embargo, los índices de centralidad sí estaban confirmando en el tiempo esta tendencia. El poder explicativo fue muy débil y le propusimos al INEGI ampliar esta investigación hasta el 2015, por un lado, por el otro, mejorar las bases de datos de entrada. Nos dimos cuenta en ese corte, bueno, en ese estudio longitudinal, casi cuando lo acabamos, que las bases geospaciales tienen unos errores terribles, provenientes del INEGI, y en realidad esos errores se deben a la manera de cómo se fue procesando la información de los marcos estadísticos. Nos dimos cuenta porque en la columna del tamaño de ciudades, veíamos que las ciudades, algunas ciudades se hacían más chicas a lo largo del tiempo y dijimos, pues algo está mal. Y claro, cuando empezamos a sobreponer los AGEVs de cada una de las ciudades, que analizamos, pues nos dimos cuenta, ahorita lo van a poder apreciar. Además, queríamos ampliar la definición de productividad laboral, que es la que se utiliza tradicionalmente, que es valor agregado en saldo bruto por trabajador, que la ventaja es que es comparado internacionalmente, pero su desventaja es que no da cuenta ni de la espacialidad donde ocurre la actividad y tampoco sobre las horas de trabajador, etcétera. O sea, qué tan productivo es con base en las horas trabajadas. Entonces, ampliamos la serie de tiempo, adicionalmente cuantificamos el consumo del suelo industrial, que esa es una aportación que es interesante comentar, ahorita van a ver la serie, y pues queríamos realmente matizar, confirmar o desmentir los hallazgos anteriores, porque la explicación es muy débil y es una aseveración bastante fuerte. ¿Qué es lo que se hizo primero? Se hizo un trabajo con la base de datos espacial del INEGI del 95 al 2015, se dejó de fuera, si no me equivoco, la del 90 por incompatibilidad completa. Esta es la situación que nos encontramos, por ejemplo, esta es la ciudad de Acapulco. Si uno sobrepone estas AGEPS, pues nos podemos dar cuenta de que no están georreferenciadas adecuadamente o que algunas AGEPS están más chicas o están rotadas. Incluso en alguna serie, creo que era la del 2000, aparecía Colima cerca de Cuba. Entonces, en fin, había una serie de situaciones que, para medir precisamente en el tiempo, se tenían que corregir, y nos dimos a la tarea con Gerardo Ávilo, un colaborador, se fletó la tarea de corregir espacialmente las bases para las ciencias más grandes. Aquí hay que comentar que del trabajo final que ya se entregó al INEGI en la primera sesión, hay una ciudad faltante de las ciencias más grandes que tendría que ser Playa del Carmen, pero en realidad Playa del Carmen, cuando tomamos la base de las ciudades más grandes, pues en el 95 era un pueblito y ahora es un monstruo, entonces quizás la incorporemos para que sean 101 ciudades. El trabajo de percepción remota que hizo todo el equipo de Juan Manuel Núñez, es un trabajo brutal también, que se duró aproximadamente un año y fracción, casi dos años, donde el objetivo principal era generar una serie espacial con la clasificación de uso de suelo urbano y no urbano para el año 2015, del cual pudiéramos extraer finalmente el área de las zonas industriales, para tener una métrica diferente, cosa que yo nunca he entendido por qué en los censos nunca se pregunta el área industrial, o sea, el área industrial en el de Núe nunca se pregunta y es base para los estudios, digamos, económicos. Entonces, bueno, básicamente se hizo un trabajo de descargar las imágenes, no sé si la quieres explicar rápidamente o la… Bueno, un poco lo que hicimos fue la idea de a partir de imágenes de los sensores RapidEight, que estaban hasta el sexenio pasado bajo el resguardo de Conavio y Conafor, utilizamos todo ese set de datos para probar diferentes métodos de clasificación entre redes neuronales, árboles de decisión, máxima eurosimilitud, máquinas de soportes vectoriales, para crear una máscara de zonas urbanas y no urbanas, para una muestra, para nosotros una muestra de las 100 ciudades más grandes, con diferentes categorías. Entonces, lo que hicimos fue como automatizar toda la parte de reprocesamiento, extracción de datos, el enmayado, digamos, para ir validando los resultados y al final con esas máscaras de urbano no urbano, utilizando transformaciones e índices espectrales, lo que hicimos fue extraer la superficie urbana que correspondía con el suelo industrial y para eso nos… pues ahí sí nos ocupamos de tomar datos del denue de los… algunos sectores, creo que del 31 al 33, si no me equivoco, ¿no? y digamos con eso obtuvimos muestras de esas zonas y entonces de las zonas urbanas tenemos, digamos, como la parte de la zona de la ciudad que corresponde a la zona industrial. Ah, perfecto, es que no las veo. No sé si nos pueden poner la presentación, por favor. Bueno, ese digamos es el resultado del proceso de integración de los clasificadores, entonces lo que hacíamos era, corríamos las clasificaciones e integrábamos los resultados y hacíamos una validación con el mejor resultado, con eso construimos las bases de las 100 ciudades que están del lado derecho, bueno, eso debe ser una muestra, y a partir de eso, como máscara, digamos, de ahí seleccionábamos la parte que correspondía con zonas industriales. Si te… ah, la que sigue, creo. Bueno, esos son los índices que ocupábamos y los datos del denue, y al final el resultado es la máscara del urbano y las zonas, digamos, que corresponden con industria para esos sectores que decía, con la aportación, digamos, que el último de los marcos de los que Jorge hablaba era el 2015, entonces en realidad nosotros identificamos la industria que estaba adentro y la actividad a la que correspondía, pero también pudimos identificar industria que estaba afuera por la temporalidad de las imágenes y algunos puntos también del denue. Bueno, entonces, digamos, al final hay una base de datos de 100 ciudades de urbano en urbano y su sobreposición de zonas industriales dentro. Gracias. Este trabajo es muy interesante porque cuando uno analiza dónde está localizada la industria exurbana y uno ve el límite de las zonas metropolitanas, de las conurbaciones, etc., puede ayudar al propio INEGI a redefinir, digamos, la lógica de lo que es urbano y lo que no es urbano, es decir, estas dinámicas que están sucediendo fuera de las zonas intraurbanas, claramente tienen algo que ver con lo urbano y se están dejando fuera en términos de la generación de las áreas estadísticas básicas. Este trabajo de percepción remota ya está todo subido en la plataforma del Centro Geo, evidentemente esperamos instrucciones del INEGI para que lo pongan como una información experimental, que estamos seguros que le va a servir a muchos otros investigadores, se puede descargar en la plataforma y al igual que la clasificación del uso industrial para las 100 ciudades, en el cual en esa base de datos está imputada la información del denue, además de la superficie y evidentemente el tipo de… para el sector manufactura. Bueno, Blanca, ¿nos quieres hablar tantito de los índices? Es que fueron… yo estamos muy contentos, nos abrieron el laboratorio de microdatos de par en par, entre Camilo y Blanca habrán ido yo creo que unas 70 veces, no se ha sentido una… Bueno, sí, efectivamente estuvimos trabajando en el laboratorio con la doctora Volk y lo que hicimos fue agregar los datos a nivel AJEP, en una primera instancia queríamos trabajar con una desagregación que buscábamos incluso a nivel RAMA, pero nos tuvimos que reducir en esa aspiración y agregamos los AJEPs en los polígonos que el Sistema Urbano Nacional nos proporcionaba para los cortes de los 90 y los 2000. Entonces, estuvimos trabajando con los censos económicos desde el 94 hasta el 2014 y que son la información que es compatible con la clasificación del CIAN y finalmente quedamos con un panel desagregado a nivel gran sector y elaboramos los siguientes cinco índices que son prácticamente de concentración, de especialización, de diversificación, de cambio en el tiempo, porque también queríamos ver cómo se habían movido. Y creo que la base que se obtuvo para hacer todos los cálculos de las modelaciones pues es bastante interesante. Finalmente, bueno, las variables con las que estuvimos trabajando pues fueron las de valor agregado censal bruto, que trabajamos en términos reales, población ocupada total, debido a que también nos dimos cuenta de que hay bastante dificultad a la hora de trabajar con la desagregación de la población ocupada. Hubiéramos querido trabajar también con datos más específicos, por ejemplo, de personal ocupado dentro de la fábrica, pero nos dimos cuenta que la información pues no es muy confiable en términos desagregados. Entonces, optamos por quedarnos con la población ocupada total y el valor agregado censal bruto. Y también tenemos una buena información para poder sacar nuevos productos, que será yo creo que una de las promesas de la investigación que puede tener bastantes derivaciones, debido a que vemos ya que también se puede desagregar a nivel subsector o rama, pero tendríamos que buscar una forma que nos permita perder menos datos, porque la forma en la que queríamos trabajar, que era por AGE precisamente, pues violaba bastantes… tenía bastantes problemas de confidencialidad y tuvimos que abandonar por ahí esa ruta y trazarnos otra, por la cual yo creo que pudimos avanzar bastante bien, pero yo creo que el trabajo que se logró pues es sólido, consistente y los índices también creo que dicen bastante de la información. Muchas gracias, Blanca. Finalmente, nada más presentar los hallazgos más relevantes de los modelos que generó Camilo, no son concluyentes los, digamos, esta primera hipótesis sobre que una mayor dispersión se corresponde, una mayor dispersión urbana se corresponde con una mayor productividad. O sea, todos los modelos, en este caso se está regresando a la productividad laboral general, básicamente nos sigue diciendo que entre mayor población es más productivo, entre mayor especialización es más productivo, eso confirma las teorías clásicas. Hay una muy interesante, que esta es la que tenemos que empezar a interpretar adecuadamente, que es la IDEMORAN, que es el índice de autocorrelación espacial, que en este caso nos estaría diciendo que sistemas más monocéntricos tienden a ser menos productivos y si lo juntamos con el índice de aglomeración del empleo industrial, que entre más aglomerados están más productivos, estaríamos como apuntando a que estructuras policéntricas pudieran estar siendo más productivas. Eso tenemos que analizarlo con más detenimiento. Los poderes explicativos mejoraron sustancialmente del panel anterior, están por encima del azar, bueno, del 52%. El mejor es el… Estamos por ahí del punto 64. Para la variable independiente, que sería productividad laboral manufactura, el modelo es prácticamente lo mismo, curiosamente en ambos hay una variable que pensábamos que era fundamental, que era la de la fragmentación, y en este caso, pues el resultado nos está diciendo lo que dice la teoría clásica, que entre más compacto, más productivo. Entonces, pues estamos en una disyuntiva, porque tenemos que meter otras variables para poder entender qué es lo que nos están diciendo los modelos. Sin embargo, el panel que se desarrolló va a estar a disposición también de los investigadores que así lo requieran. El trabajo econométrico que hizo Blanca es impecable, es brutal, y pues tiene todas las variables de forma y estructura urbana, todas las variables también econométricas, las bases de datos adicionales también se van a poder descargar, y pues creo que ahorita el valor agregado de nuestro trabajo, más allá de las conclusiones, ha sido la generación de información útil para el resto de los investigadores. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Realmente el tema de forma urbana y productividad encierra un enorme potencial en cuanto a una serie de dimensiones que se fueron haciendo más o menos evidencia a lo largo de la presentación. Por una parte, vimos que en el camino se encontraron algunas sorpresas no necesariamente agradables con la información del INEGI, hay algunas críticas respecto de la conformación de los AGEPS, si entendí bien. También respecto de alguna información que consideran que sería conveniente que se incorpore en los ensos económicos para tener mayor… para tener la dimensión espacial más claramente asentada respecto de la cobertura física de las unidades económicas de distintos giros. Y bueno, yo creo que, como decía un buen amigo, la crítica es bienvenida porque la crítica es asesoría gratuita, en este caso no es necesariamente gratuita, pero es asesoría y se aprecia. Entonces, pues muy bienvenida y yo quisiera que fueran un poquito más explícitos en un poquito los minutos que nos quedan, con independencia de otras preguntas que pudieran surgir, para que nos ayudaran a terminar de entender qué es exactamente eso que no funcionó bien y que tuvieran que corregir de parte de los AGEPS, como que las ciudades se hacían más chiquitas, y pues eso no tenía mucho sentido, un poquito que nos explicaran eso. Y bueno, la vinculación de las ciudades con la productividad, digamos, es algo que está en la literatura de economía urbana de toda la vida, que sin embargo es algo que no todos los economistas tienen claro, sobre todo cuando aprendemos con agregados macro, cuando no vinculamos el espacio con la productividad, y entonces yo creo que de ese trabajo se pueden desprender lecciones interesantes. El nombre del trabajo de forma urbana y productividad es sugerente, en términos de que tal vez podríamos encontrar con independencia del tamaño algunos patrones de forma, estrictamente de forma, que hagan diferencia. Por ejemplo, yo me acuerdo de los teóricos alemanes de Loh y Predol que hablaban de ciertas formas como tipo hexágono, que podían darte mayores niveles de productividad en una economía. Ustedes encontraron algo en ese sentido, digamos, hablando de forma, puramente de forma, aislando del tamaño. Y luego si hay algún tipo de vinculación entre la forma y el tamaño. O sea, tal vez alguna forma sea más eficaz en la promoción de la productividad, pero una vez que interactúa con el tamaño puede no ser esa forma, sino otra forma. También si tienen algo al respecto. Y en general, ¿cuáles serían las lecciones que podríamos nosotros derivar de ese trabajo en términos de recomendaciones de política pública en cuanto a forma y tamaño de las ciudades en relación con su productividad? Y si me permiten nada más un par de puntos más. Se habló también acerca de la posibilidad de redefinir la lógica de lo que es urbano y lo que es rural. Y también quisiera que hicieran ustedes un poco de clarificación al respecto. Y finalmente, respecto de todo este análisis que se hizo en el laboratorio de microdatos con los distintos índices económicos de concentración y de otro tipo, ¿qué aprendemos de eso a fin de cuentas? O sea, ¿cuáles serían como los principales mensajes que tenemos ahí de esa complejidad analítica que se comentó, de sus modelos econométricos? Finalmente, ¿qué aprendemos? ¿Cuáles son las principales lecciones que podríamos nosotros derivar de esta exploración? Yo creo que bastante original de la productividad a este nivel. Y cómo se relaciona todo esto con, no nada más la forma y tamaño de las ciudades, sino los sistemas de ciudades de los que se hablaba ya en la primera exposición de esta mañana. Entonces, si quieren tomar esas preguntas y luego vemos ahí más. Son cinco preguntas o seis, me voy acordando de… La primera, la de los Ajevs, que era muy particular. Sí, la imagen anterior que habíamos mostrado, cómo Acapulco estaba rotado en distintos años, eso es lo que nos encontramos y eso es lo que se corrigió topológicamente. Esa serie realmente tiene… Ayer se dio un taller, bueno, perdón, el viernes y el jueves pasado, Sandra Medina y Gerardo Dávila, otros colaboradores, dieron el taller sobre cómo corregir espacialmente estos errores de la mejor manera posible, porque ya no se pueden corregir del todo de origen, pero sí se pueden hacer ciertas asunciones. ¿Por qué es muy importante? Pues simple y llanamente porque no podíamos tener un panel de datos donde las ciudades se iban haciendo chiquitas. Esto te hablaba de un error de origen en los datos, y son tan sensibles que incluso nos cambiaron varios de los signos de las métricas de forma urbana que habían funcionado bien en el primer estudio de panel 90-2010. En este, que es del 95 al 2015, muchas no funcionaron, pero tenemos la certeza de que la base de datos, la enorme base de datos que se generó en el laboratorio, está bien hecha. Entonces, hay certidumbre y por eso era muy importante partir de una base espacial adecuada. La otra pregunta, ya se me fueron varias, pero lecciones generales sobre productividad y forma urbana, si no se pudo confirmar fehacientemente, como en los cortes pasados, que esta dispersión de la industria está haciendo que haya más productividad, o que la forma urbana esté orientando a la productividad. Ya habíamos tenido alguna discusión también con el grupo de Provencio, y nos decían, bueno, a ver, tengan cuidado porque, a ver, hay muchas otras variables, los encadenamientos productivos, etc., que dictaminan o pondrían en una dirección diferente a la productividad. Y tienes razón, lo que pasa es que son tantas variables que nosotros decidimos enfocarlo desde el punto de la forma urbana, pero esa es una gran crítica a este panel y que se podrían requecer en un futuro con esta parte de los encadenamientos. Lecciones y aprendizaje. Ah, bueno, de la forma urbana pura, sí encontramos ya algunas relaciones. Esta es la cantidad de información que no hemos tenido tiempo de analizarla a detalle. Estamos llegando safe al final del proyecto, cumpliendo en tiempo y forma con los entregables. Aún así, esta base de datos va a dar para mucho análisis posterior, para un par de trabajos de investigación más. El hecho de la forma urbana pura, sí, era mayor linealidad, mayor productividad, o menor circularidad, ¿no? Es decir, ciudades que se comportan menos circulares, tienden a ser más productivas. Otra que recuerdo del modelo era mayor complejidad, mayor productividad, ¿no? Es decir, menor, bueno, pues son las cosas que hay que aclarar, ¿no? Pero bueno, todo eso estará debidamente reportado en sendos, trabajos de investigación. Una de las lecciones que a mí sí me queda es, se tiene que mejorar el trabajo o la manera de, no de verificar la confidencialidad del INEGI, sino hay algunas políticas que hacen que trabajos que puedan ser más detallados pudieran ser todavía más ricos, ¿no? El tema de la confidencialidad, no sé si quieres comentar algo, Blanca, al respecto. Bueno, yo creo que con respecto a los índices de concentración, sí es mucho más rico el índice cuando se puede desagregar más la actividad económica, ¿verdad? Sobre todo porque la productividad pues está tejida no solamente con el proceso que sucede dentro de la manufactura, sino sobre todo con los servicios al productor, los servicios de tecnología y también las actividades creativas que se pueden involucrar. Entonces, la productividad pues no es algo que se genere solamente dentro de la industria manufacturera. Yo creo que por eso es que nos está faltando como carnita para llegar a una conclusión como más robusta con respecto a eso. Porque me parece, por ejemplo, que si pudiéramos tener la posibilidad de desagregar a nivel de rama y en el espacio que nos interesa, que es la JEP, entonces podríamos tener mucho más claridad sobre cómo se aglomera la industria, pero también se aglomera los servicios al productor y los servicios tecnológicos y los servicios creativos que necesitan. Y de esa manera veríamos que tal vez algunas industrias migran o se relocalizan, pero no se relocalizan solas, sino se relocalizan y vuelven a aglomerarse conforme a las necesidades de su propia actividad. Entonces, yo creo que eso sí sería muy interesante de ver y podría verse. Ahora, por ejemplo, estoy yo trabajando derivado de este producto en algunos sectores que sí se pueden, que no violan confidencialidad y que sí me permiten ver, aunque se pierde información, se queda uno como con el 70% más o menos, pero sí hay manera de hacer como un tejido más fino. Eso yo creo que sería una investigación que esta investigación deja sobre la mesa y que sería bastante enriquecedora. ¿Pero qué es lo que sí se ve o dónde sí se ve? Bueno, lo que se ve es que lo que se concentra es lo que es más productivo, ¿verdad? Lo que se concentra es lo que es más productivo. Ahora, lo que sucede en las ciudades que son más grandes es que hay una relocalización que tampoco es una novedad, o sea, que es algo que también ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, que no es un vaciamiento productivo, por ejemplo, si estamos hablando de la Ciudad de México, pero que sí se concentran en AGEPS o en delegaciones que tradicionalmente tienen una figura más agrícola. Entonces, entiendo que, por ejemplo, los censos económicos levantan la información sobre AGEPS urbanos y sobre AGEPS que tienen una gran empresa, aunque no estén localizados en los AGEPS urbanos, ¿verdad? ¿Verdad, doctora? ¿Es así? Entonces, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que hay un proceso de relocalización en donde dentro de la propia Ciudad de México hay patrones de reubicación de estas empresas que no dejan la ciudad, pero que sí se localizan en AGEPS, que tradicionalmente no son cubiertos por parte del censo económico, ¿no? Porque no son tradicionalmente urbanos, ¿verdad? Pero que ahora está emergiendo ahí una actividad. Y la pregunta es, ahora, ya se relocaliza esa industria, y entonces, ¿cómo se aglomera en esa nueva relocalización? Porque seguramente sucede así, o sea, no se van solas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar. Sí, yo un poco con respecto de tu pregunta del urbano rural, en el caso de lo que hicimos con Percepción Remota, a la hora de que tomamos la clasificación del sistema urbano nacional, digamos, lo más divertido para nosotros estuvo justo en las conurbaciones, donde la división entre el urbano rural y la localización de la industria fue, digamos, mucho más difícil, digamos, o menos concentrado que en otros casos, ¿no? Digamos, por ejemplo, esa categoría de todas las ciudades que estaban conurbaciones, ¿no? Tienen el mayor porcentaje de industria fuera de la ciudad consolidada que dentro, digamos, de la ciudad, ¿no? Entonces, en realidad lo que te encuentras es un entramado de ciudades, ¿no? Que están conectadas por un montón de zonas industriales, en las cuales es, digamos, difícil esto que decías, ¿no? Es decir, digamos, o el censo no las ve porque, digamos, su definición es de rural, ¿no? Pero están entre dos conurbaciones y entonces su dinámica es mucho más urbana que rural, ¿no? Y, digamos, en términos, inclusive hasta de los métodos de clasificación, ese resultó, digamos, el bloque, digamos, de ciudades más complicada justo por esta diversidad de un montón de usos, ¿no? Y un montón de categorías difusas, ¿no? Es decir, en el caso de lo metropolitano, pues las ciudades, digamos, sí eran más grandes, pero eran mucho más compactas en su forma, ¿no? O más homogéneas y con la industria mucho más localizada y mucho más adentro que lo que pudieras encontrar afuera, ¿no? Y en el caso de la ciudad, los centros urbanos, ¿no? Pues en realidad son como pueblos grandotes, ¿no? Entonces, digamos, es clara así como la ciudad y la industria, ¿no? Entonces, creo que ahí… Digamos, como que estas categorías de lo urbano y lo rural no solo obedecen a un único límite, sino que dependiendo de la configuración espacial que tengas, pues puedes ir como adecuando de mejor manera. Y eso fue una lección aprendida en el caso de percepción remota, porque la metodología originalmente fue planteada para 100 ciudades como un abstracto. Y en realidad cuando fuimos encontrando… O sea, cuando fuimos trabajando con ciudades medias, con ciudades más pequeñas, con ciudades grandes, tuvimos que ir haciendo algunas adecuaciones, ¿no? En términos, por ejemplo, del número de muestras o la proporción de muestras entre urbano y no urbano, ¿no? Entonces, eso creo que también fue importante. Excelente. Pues muchas gracias. Realmente muy interesante el trabajo, con yo creo que varias implicaciones relevantes para el quehacer del INEGI. Y seguramente también varias implicaciones relevantes para políticas públicas, que creo que hace falta un poquito más, digamos, avanzar la presentación de los resultados en esa dirección. respecto nada más de la disponibilidad de información más detallada y los problemas que de repente podemos tener para ir más allá en la filigrana de la explotación en el laboratorio de microdatos, creo que sí es importante recordar que la última frontera es el laboratorio de microdatos, ¿no? Y entonces, siempre hay posibilidades de acceso a la información, pero ya cuando de plano tenemos usuarios muy sofisticados, pues esa es la última frontera. Y con la última frontera debemos tener muchísimo cuidado porque ahí estamos estirando la liga, ¿verdad? En la protección de la confidencialidad. Y es un juego de varios periodos. Entonces, si yo, digamos, me quiero comer toda la información en un periodo, pongo en riesgo la viabilidad de que después yo mantenga la credibilidad de los informantes para que me sigan dando datos, y entonces al periodo que sigue, pues ya no tengo eso. Entonces, queremos mantener esa posibilidad de que el sistema superviva. Pero sí me queda claro que de repente puede ser frustrante para los analistas. Ok, entonces, si hay algún otro comentario o pregunta, hay una mano levantada aquí de este lado, por favor, adelante. Si te quieres presentar y luego hacer tu pregunta. Sí, bueno, mi nombre es Raquel Terán, que hace ratito estuvimos ahí en el panel anterior. Vengo del área de geografía, en particular de la dirección del marco estadístico y límites. Entonces, en principio, bueno, yo celebro que haya este tipo de estudios que definen lo que es urbano y rural. Pero bueno, también creo importante mencionarles que el marco estadístico se creó hace más de 40 años y su objetivo es georreferir información de censos y encuestas. Y el criterio que usamos para la definición del urbano y rural es un criterio basado en población. Si es de mayor a 2.500 habitantes o es cabecera urbana, se clasifica como urbano. Cuando no necesariamente en la realidad ocurre así. Hay muchos más factores que afectan el que una localidad se defina como urbana o rural. Pero como el marco fue, en principio, como les digo, para georreferir información de censos y encuestas, pues es importante hacerles el comentario para que su uso de esta información sea en consideración a su objeto. También, a través del tiempo, los insumos que hemos utilizado del marco geostadístico, pues es imagen de satélite de diferente temporalidad y diferente resolución. Entonces, bueno, aquí también un comentario es si en la plática que hicieron de este taller a personal de geografía, cambió algo su percepción de lo que es el marco y de cómo se puede utilizar, ¿no? Porque aquí es importante tener ese acercamiento con las áreas generadoras del marco, para que en esa medida su investigación tenga mayor éxito. Bueno, por lo pronto es mi comentario. Muchas gracias. Déjenme ver su comentario. Entonces, déjenme ver si hay alguna otra mano levantada. Aquí, Natalia, por favor. Y también que tomen en cuenta que antes de 2000 era de mano alzada. Y es súper importante, y además es su compromiso, que nos den por escrito toda esta retroalimentación, porque, digamos, una de las bondades del laboratorio es que da insumo a la mejora continua. Y que si ustedes hicieron ya como georreferenciada la cartografía antigua, también la entreguen, ¿no? La de las 100 ciudades. Y ya se la pasamos al área. De acuerdo. ¿Hay otro comentario de este lado? Por favor, ahorita voy acá al centro, dos acá y luego me regresas al centro. ¿Ok? Yo tengo un par… Soy Landy Sánchez del Colegio de México. Tengo un par de preguntas, tanto en la parte del tratamiento de los datos espaciales, como en la parte del modelado. En la parte del tratamiento de datos espaciales, me gustaría si pudieran aclarar, digamos, cómo manejaron justamente estas, digamos, diferencias que existen entre las imágenes satelitales, lo que ofrece la cobertura de imágenes satelitales y las definiciones, digamos, de las zonas urbanas de acuerdo a la cartografía del INEGI. Eso porque me parece que es fundamental en términos de las implicaciones que tienen para definir forma urbana, ¿no? Si, por ejemplo, si uno utiliza datos como el Human Settlement Project, con las imágenes satelitales, claramente se nota que hay una diferencia notable entre cómo delimitamos las zonas urbanas continuas usando datos satelitales respecto de los datos de AGEB. Y si entonces uno mide forma urbana con las imágenes satelitales, pues le va a dar una medición que va a ser muy distinta de la otra. Y tiene implicaciones, evidentemente, para el estudio, por lo que ustedes estaban señalando en términos de dónde están localizadas las industrias. Y si están señalando que una parte importante de las industrias que encontraron en muchas ciudades estaban fuera de esas cartografías urbanas. Entonces, me pregunto cómo hacer conciliar esas dos definiciones para que en términos del modelado estemos modelando, digamos, zonas equiparables, ¿no? Si estamos modelando forma urbana con los datos cartográficos de INEGI en términos de las AGEBs urbanas, estaríamos tomando una parte de la forma urbana y el otro. Y eso tiene implicaciones para el modelado en este sentido, de que tendría dos preguntas. La primera es si están planeando hacer utilidad del panel, en el sentido de cómo fue modificándose en el tiempo estas ciudades y qué viene primero y qué viene después. Entonces, por ejemplo, uno puede hipotizar la relación inversa, ¿no? Entonces, uno tiene muchos ejemplos donde la localización industrial genera o lleva forma urbana. Hay muchísimas hipótesis sobre crecimiento de salto de rana y, en fin, de ese tipo de cosas. En donde entonces uno podría pensar, bueno, utilicemos la localización a partir de imagen satelital para ver entonces si eso orienta el crecimiento, aumenta la tasa de crecimiento, fragmenta, en fin, y donde la relación estaría entonces en el otro sentido. Y la segunda pregunta sobre la medición, tendría que ver con la medición de productividad. Es decir, están vinculando productividad en el sentido más clásico, digamos, que es entendible. Pero me preguntaba, sobre todo por las implicaciones de lo que ustedes estaban señalando al inicio de la presentación, en la discusión sobre sostenibilidad, si no han considerado otras indicadores de productividad donde se consideren los costos ambientales de la productividad, ¿no? Que tendría que ver con las externalidades o algún indicador de eso, porque justamente, pues, hacer, digamos, afirmaciones tan duras en una gran discusión internacional sobre la relación en forma urbana y productividad, pues, habría que tener, digamos, además de todas las consideraciones que ustedes ya han puesto sobre la mesa, que me parecen muy importantes, el tema de cómo estamos midiendo y qué estamos midiendo de la productividad, que es un cacho de lo que se está haciendo en las ciudades, en términos económicos, ¿no? Ahora sí, respuestas, porque ya fueron muchas preguntas. Digo, voy a contestar muy breve. Primero, Landis vente a trabajar con nosotros, la base está abierta y nos encantaría que la pudiéramos explotar. O sea, no mezclamos peras con manzanas, AGEFs con AGEFs y el trabajo de percepción remota fue aparte. Originalmente pensábamos incluirlo y juntarlo, pero ni nos dio tiempo. Entonces, digamos, el estudio longitudinal fue solamente con AGEFs. A sabiendas que no teníamos la población exacta en 2015, se hizo una proyección. Todo lo que dices es cierto, o sea, no hay, más bien son comentarios bienvenidos y yo estoy de acuerdo. Este panel se puede explotar muchísimo, no tenemos la capacidad ahorita, digamos, para explotarlo y trabajarlo, pero hay muchísimo que se puede sacar de ese panel. Nosotros vimos, de métricas de forma urbana, es cierto, son completamente diferentes las que son, las que puedes derivar de imagen satelital, ¿no? Trabajándolo en raster que trabajando con AGEFs, son completamente diferentes. Y sí, no nos daba la vida para poder sacar ni siquiera dos cortes en raster. O sea, con un corte fue un año, necesitaríamos otro igual para poder trabajar en un raster, ¿no? Entonces, en ese caso se trabajará un corte seccional. ¿Qué otras medidas de productividad? Si estamos buscando otras medidas. A mí me importa mucho el espacial porque yo pienso que no se ha cuantificado realmente cómo se ocupa el espacio en relación con qué tan productivo es. Y a mí me dicen, bueno, pues es que yo estoy ocupando tanta cantidad de suelo urbano o exurbano y esto me está generando tanto dinero, pues a mí me gustaría saber si es mucho más productivo dejarlo libre y producir de otra manera, ¿no? Es decir, no me queda tan claro que esa ocupación del suelo exindustrial esté realmente represtando un beneficio, ¿no? Y esas son preguntas abiertas y son complejas, muy complejas, ¿no? Pero no sé si alcanza a responder algo. Vamos a entrar, por favor. Te presentas, por favor, y tu pregunta, si no es tan amable. Peñaba, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los felicito a los tres. Yo considero que es un estudio sumamente interesante. Sin embargo, en forma personal, yo considero que tienen un gran reto. ¿Qué es lo que tenemos a nivel nacional? Una gran concentración de población y dispersión. De acuerdo con los últimos censos de población, hay 74 zonas metropolitanas que concentran más del 60% de la población. Asimismo, más de 200.000 localidades rurales de 100 o de menos de 100 habitantes también hay en todo el país, ¿no? ¿Qué se va a hacer con estas… es una pregunta que yo hago. ¿Qué se haría con estas poblaciones, este, cómo se llama, que pluralmente tienen un valor muy reducido de la población? ¿Por qué ha pasado esto? No hay planeación urbana, no hay ordenamiento territorial, no hay planeación hídrica, que para mí es fundamental, sí. Es decir, yo considero que sí, yo los felicito, pero tienen un gran reto en este tipo de estudios, ¿no? Muy amable, gracias. Gracias. ¿Quieren atender esa pregunta, comentario? Pues no, no. La realidad que dice este último comentario es cierta. O sea, hay una gran dispersión. Y, digo, últimamente se ha estado discutiendo si realmente, digamos, cortar las condiciones para que exista esta dispersión y se sumen a la masa de gente en las ciudades consolidadas o generar núcleos intermedios, ¿no? En poblaciones rurales para que puedan acceder, digamos, de manera jerárquica a los servicios. Pero, pues, esa es una discusión que no nos metimos ahorita, es relevante, pero… Que posiblemente de alguna manera conecte, pero que sería otro paso, ¿no? Vamos contigo, por favor. Cleotilde Arellano, de la CEMARNAT. En 2015, la CEDATU publicó una metodología de las regiones funcionales de México, basado en estas cuestiones de los sistemas de ciudades y también unificando cuestiones económicas, sociales e incluso ambientales. Entonces, quería preguntarles, bueno, porque justo apuntan hacia elaboración de políticas públicas y también le apuestan mucho a esta parte de la concentración, lo que comentaba justo en este momento, ¿no? De ciudades medias y concentrar ahí las actividades. ¿Tienen ustedes algún acercamiento con CEDATU? Porque también hasta donde CEDATU pararon esa metodología y dijeron que, bueno, la iban a revisar y a tratar de generar otra. ¿Tienen ustedes alguna participación, colaboración, contraposición o algo con esa metodología? Pues sí conocemos la metodología y la hemos criticado bastante. Es una metodología que pueda funcionar adecuadamente para representar el Sistema Urbano Nacional. Sabemos quién la hizo y sí tenemos mucha relación con CEDATU. Sí, justo, bueno, como les comentaba, esa metodología la pararon, trabajaron junto con INEGI, también en lo personal a mí me parecía que tenían algunas cosas y de ahí la pregunta, porque esta cuestión que ustedes están presentando, bueno, se me hace muy atractivo y que podría colaborar muy bien para apuntalar todas estas cuestiones. Bueno, o sea, en realidad la metodología no está orientada ahorita a estudiar el Sistema Urbano Nacional como tal, sino a entender una pequeña, una dinámica de lo que sucede en el territorio. Sin embargo, la parte de percepción remota que es la que el doctor Juan Manuel desarrolló con su equipo y que lo más interesante es la parte de la integración de las cuatro distintas metodologías y el Mayority, que es el filtro este para juntar. Eso sí puede ser útil, pero para hacer una regionalización o el sistema urbano funcional como lo habían planteado, pues Dionorman, Asuad, y ellos son los que saben hacer esas cosas. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado al fin del tiempo que tenemos dispuesto para esta sesión. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, iluminadora, que nos deja una mayor claridad del esfuerzo que se ha hecho para avanzar este trabajo y de las posibilidades analíticas del mismo. Y entonces, pues, corresponde entregarle un reconocimiento a los tres panelistas, a Jorge Alberto, a Juan Manuel y a Blanca Estela, y el reconocimiento que les entrega el Fondo Sectorial con la CITINEGI. Dice, para cada uno de los tres, por su valiosa participación como conferencista en este seminario, presentación de las investigaciones financiadas con recursos del Fondo Sectorial con la CITINEGI. Las fechas y la firma del vicepresidente Enrique de Alba Guerra y nuestro agradecimiento por su participación. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.